Capón, bon, bon, el caponero Venga, bon, 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 que desespero Al vestirio el saco, lo vengo barato Pa' la prancha adora, yo traigo mejora Mi gancarria va, que no suena ya Venga, bon, 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 el caponero Y va a llover, que desespero Alabao, esa es Pumba Pumba, Pumba, Pumba Capón, bon, bon, el caponero Toma el saco, dame el dinero Capón, bon, 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 que sabroso Capón, bon, bon, que rico Toma el saco, dame el dinero Capón, bon, 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 oye lo Capón, bon, bon, que rico El carbonero Y el caliento Toma el saco, dame el dinero Capón, bon, 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 que rico Yo traigo de la tierra caliente Venga, bañalo, oye, que te son de oriente Capón, bon, bon, sabroso Capón, bon, bon, sabroso Capón, bon, bon, que rico Toma el saco, dame el dinero Capón, bon, 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 que rico Hay dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho, dieciséis Capón, bon, 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 que rico Capón, bon, bon, que rico Capón, bon, bon, que rico Capón, bon, bon, que rico Toma el saco, dame el dinero Dame el camisato, sujetame el mandado Que ese carbonero me tiene ya cansado Capón, bon, bon, que rico Capón, bon, que rico Yo traigo de la tierra caliente Mi rico caliente Mi rico caliente Y ahora viene el piano Tanto Viene a reencargar Tanto Vaya, juega, luna Tanto Vicky Tanto Esto se va a ir alto, eh. ¡Soroso, soroso! ¡Listo! 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 Así está la noche. ¡Hasta la noche! ¡Gracias! 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 Para ustedes, Julibertos Sánchez, ¡Dipante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!